Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es El hombre increíble La más peligrosa aventura Donde el misterio, la leyenda Los extraños ritos paganos La traición y el crimen Surgen a cada paso Por tierras del oriente El juego de la muerte Inspiradora de sus memorias En la famosa revista de historietas Calimán Estelarizada por Roberto Araya Rita Rangel Roberto González Cardoso Luis de Alba como Solín La narración del galán joven Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán En un libreto original Del mago del misterio Víctor Fox Calimán La astucia de Calimán se impone una vez más Evita que los asesinos Les den muerte por medio de la trampa Que consiste en ser atacados Por voraces peces pirañas Oh, suélteme Oh, déjeme Flotando en las cristalinas aguas de la piscina Aprisione entre sus musculosos brazos A la bella Limpo Impidiéndole escapar Mientras el gigante Tânio Permanece inmóvil Como estatua humana Bajo el dominio mental de Calimán ¡Tanio! ¡Imbécil! ¡Reacciona! ¡Tienes que ayudarme! Es inútil que trate de hacerlo reaccionar Tânio está bajo mi dominio hipnótico Y solo obedece mis órdenes Pues usted es insoportable, Calimán Tânio despertará cuando ya esté muy lejos Sin compañía de mis amigos Solo espero que Boris esté aquí para escapar No le será fácil escapar, Calimán Con que Tânio está imposibilitado para pelear Aún estoy yo Créame Para escapar antes tendrá que matarme Forcejea aún débilmente Pero Calimán la detiene con firmeza de los brazos ¿Matarme? Sí Solo muerta podrán escapar Estoy dispuesta a cumplir las órdenes Así sea lo último que haga en la vida Vamos, es una necedad Tiene que aceptar su derrota, Limpo Después que escapemos Tendrá que informar a sus cómplices Los asesinos que no pudieron consumar La orden de matar al pequeño príncipe No es usted la primera que fracasa en tal misión Otros han intentado matarnos antes Lo sé Dos de nuestros mejores agentes fracasaron Iliana y Madeline cometieron el error De menospreciar su habilidad Y fracasaron Y usted es la tercera Terminarán por convencerse que no es tarea fácil Acabar conmigo Y mucho menos causarle daño al pequeño príncipe Escuche bien, Calimán Sí No es fácil que escapen de esta casa Se olvida de que la puerta de salida Así como la reja que rodea la casa Están electricizadas ¿Cómo podrán? Siempre hay un camino cuando se sabe mirar Con los ojos de la inteligencia Aunque lograran salir de aquí Antes de que pudieran escapar de Hong Kong Mis amigos atacarán de nuevo Hong Kong está vigilado por nuestros agentes No los dejarán escapar vivos Espero demostrarle lo contrario ¡Calimán! Ah, vea, ahí están ya mis compañeros De regreso Solín, el pequeño príncipe Y Boris Husbam Azhar Salen de la mansión Y cruzan por los jardines Aproximándose a la piscina Encontramos a Boris ¡Calimán! ¿Dónde estoy sorprendido? ¿Cómo logró todo esto? Realmente no fue difícil Calimán hizo que el limpo cayera a la piscina Y ahí la tiene prisionera Y Tania está bajo el dominio Tiene el nótico de Calimán Boris sonríe burlón Al ver al gigante chino Inmovilizado como estatua humana Y observa burlón a la hermosa oriental Aprisionada por Calimán Flotando en las cristalinas aguas de la piscina ¡Ajá! Los babeles se han cambiado ¿Ah, limpo? Ahora son estados nuestros prisioneros ¡Maldito sea! ¡Boris! Pero no podrán escapar ¡Calimán! ¿Qué planes tiene para escapar de aquí? Debemos hacerlo cuanto antes Porque los cómplices de estos asesinos Pueden descubrirnos ¡Sí, morrese! Ahora mismo escaparemos ¡Prepárense! ¡Piénselo dos veces, Calimán! Tendrá que matarme si piensan en escapar ¡No, no, no, hermosa limpo! Calimán Jamás se han manchado las manos Con sangre de sus semejantes Calimán Ni loma Entonces Están perdidos En cuanto usted salga de la piscina Yo haré lo mismo Sé manejar un revólver, Calimán Le juro que no los dejaré escapar ¡Calimán! No hay más remedio Que matar a esta mujer Merecido se lo tiene Si la dejamos con vida Nos denunciará Sugiero que Que dejemos entrar a la piscina A los peces carnívoros Que ella muera tal como tenía planeado Matarnos a nosotros ¿Matarla, dices? Sí ¿Causar un daño irreparable? ¿Manchar mis manos en un acto criminal? ¿Matarla? Álvalo, Calimán De lo contrario Les juro que no escaparán ¡No escaparán! ¡No escaparán! Calimán A prisión entre sus recias Y musculosas manos A la bella Limpo Quien lo mira desafiante Máteme, Calimán De lo contrario Yo sí los mataré Jamás he causado daño a una dama Y menos A una tan hermosa como usted, Limpo No es tiempo de contemplaciones, Calimán Esa mujer Es una criminal Si queremos escapar de aquí Tendremos que matarla Sal del agua, Calimán Entonces dejaremos Que los peces carnívoros Acaben con ella Decídase, Calimán Piense que en cuanto me deje en libertad Daré la voz de alarma Tomaré la primera arma que encuentre Y dispararé contra ustedes Boris, escuche con atención Vaya hasta el ganar Y saque uno de los autos Colóquelo frente a la puerta De salida de la casa ¿Qué planea? Ah, hay que recordar que la red Al igual que la puerta Están electrizadas Bien Lanzando el auto A toda velocidad Que por la puerta La derribará Y entonces Podremos salir de aquí Pero ¿Veas a mojar? Haga lo que le digo Yo me encargaré Del impo Y créame Ella no será obstáculo Para nuestra fuga Vaya cuanto antes Boris Bien, Calimán Pero No hay otra solución Que matarla Boris se aleja Presuroso Rumbo al garage De la casa En busca de un auto Mientras el pequeño Solín y el príncipe Miran interrogantes A Calimán ¿Qué irá a hacer? No lo sé Pero El problema es muy grave Si lo fijan Ella los atacará Pero Calimán Jamás ha hecho daño A una mujer Ante todo es un caballero Y esta vez Tendrá que olvidarse De sus principios Tiene que matar Para que nosotros Escapemos Limpo Flotando en las aguas De la piscina Mira fría y retador Al hombre increíble Quien la abraza suavemente Pero con firmeza Para que no escape Es asombroso Como una mujer Tantella y delicada Está mezclada En un complot asesino Hay mucho dinero De por medio Calimán Hay muchos otros Que quieren obtener La recompensa Cuando el príncipe muera La ambición De la riqueza Corrompe el espíritu Y despierta Los bajos sentimientos ¿No es eso? Lamento estar En contra de sus planes Limpo Pero Escaparemos Tendrá que matarme Y no será Una gran hazaña Que el hombre Increíble Se convierte En asesino ¿Verdad? Toda su gloria Se vendrá abajo Cuando el mundo entero Sepa que Calimán Mató a una indefensa Mujer Oh, sí, sí Sería desastroso Recuerde En cuanto me dejen Libertad Saldré de la piscina Y los atacaré Utilizaré el revólver De taño Para disparar Contra ustedes Créeme Tiene impresión Escuchar su determinación Lo haré Calimán Solo quiero estar En libertad Para salir del agua Y atacarlos Calimán Ahí está Ya morir Bien, pues Creo que ha llegado El momento de escapar Recuerde Solo muerta Podría impedir Mi intervención Hiciste tanto en morir Que De verdad Me impresiona Limpo Vamos ¿Qué espera? Salga de la piscina Dispongas a escapar Con sus amigos Pero Pero antes Tendrá que matarme Alemán Estamos vientos Vamos Acabe con esa mujer Larguémonos de aquí ¡Di prisa! Dejemos que los peces carnívoros Acaben con ella Y sugiero que arrojemos a Tania A la piscina Para evitar que nos delaten Limpo Ha llegado el momento De nuestra fuga Siento mucho Lo que voy a hacer Lamento Que las circunstancias Me obliguen a esto Pero ante todo Debemos escapar Prepárese Sus manos aprisionan Con mayor firmeza A la bella Limpo Que flota En las cristalinas aguas Solo estando muerta Podrán escapar Vamos Calimán Termine con ella Tenemos que escapar Ahora o nunca Bien pues Pues manos a la obra No Suélteme Calimán se hunde En las cristalinas aguas De la piscina Con la bella Limpo Prisionera La va a ahogar No lo creo Calimán es incapaz De causar daño mortal Mucho menos a una mujer Tendrá que olvidarse De sus principios Esto es asunto De vida o muerte Ella A nosotros ¿Cuánto tardan sus ejidos? Nerviosamente miran Hacia el agua enturbiada Descubriendo tan solo Las burbujas Que surgen a la superficie Y los dos cuerpos Contorsionados Bajo el líquido Está ahogando No hay duda ¡Almán ya! El primero en surgir A la superficie Es Calimán Bien amigos Creo que ahora Podremos huir Sin que Limpo Intervenga Un instante después Emerge la cabeza De la hermosa Limpo Que grita Entre furiosa Sorprendida Y angustiada Calimán Se ha vuelto loco ¿Qué ha hecho? El hombre increíble Saca la mano derecha Del agua Mostrando el diminuto Traje de baño De la hermosa Mujer oriental Simplemente despojarla De su traje de baño Ahora usted No podrá salir del agua Mientras Nosotros escapamos ¡Muede bien Calimán! ¡Bruto! ¡Salvaje! ¡Bestia! ¡Le ordeno Que me devuelva Mi traje de baño Ahora mismo! ¡Usted! ¡Usted no puede ser Tan diabólico Como para dejarme aquí Sin poder salir del agua! Se lo advertí Limpo Siempre hay un camino Para escapar Cuando se mira Con los ojos De la inteligencia ¡Ja, ja, ja! Una audaz acción De Calimán Les abre el camino Hacia la fuga Habiendo despojado A la hermosa Limpo De su traje de baño La obliga A permanecer Bajo el agua Pudorosamente Medio cubierta Con su larga cabellera negra Que se desmadeja Entre líquido Y ahora Limpo Permítame dejarla sola Calimán Calimán Sale ágilmente Del agua Quedando cerca De sus compañeros Mientras la oriental Estalla en furia ¡Oh! Esto es lo más ruillante Que podrían haberme hecho ¡Calimán! ¡Oh! Ahora mis compañeros Y yo Podremos escapar Tranquilamente Y usted no podrá evitarlo No podrá salir De la piscina Al menos Mientras nosotros Estemos aquí ¡Oh! ¡No se equivocan! ¡Yo! ¡Yo! Sería capaz De salir de así Desnuda Ante nuestros ojos ¡Oh! ¡Canalla! ¡Canalla! No, no, no Su natural pudor femenino Se le impedirá Usted no puede exhibirse Ante nuestros ojos ¡Oh! Cubierta tan solo Con su hermosa cabellera negra Así pues Tendrá que permanecer Dentro del agua Mientras nosotros Escapamos tranquilamente ¡Me vengaré a encarmar! ¡Esto no lo olvidaré jamás! ¡Jamás! ¡No se ríen! ¡No se ponen en mí! ¡En marcha, amigos! Boris y usted Los muchachos Quédense aquí Vigilando para que nuestra bella amiga No pueda salir del agua ¡Bien, Calimán! Pero creo que sería mejor Acabar con ella Les denunciarán Cuando quede libre Lo mejor sería matarla Soy el responsable De esta misión Y por lo tanto El único que puede dar órdenes Quédense aquí Mientras preparo la fuga No le quiten la vista A nuestra bella amiga Calimán Avanza hacia el auto Detenido a corta distancia Mientras Boris y los muchachos Quedan mirando a la bella Al limpo Que se aleja prudentemente Hacia el otro extremo De la piscina ¡Apártense de ahí! ¡No pueden estar mirándome Como unos tontos! Nunca había visto Una prisión tan singular Como esta No hay barrotes Ni cerraduras Que le impidan escapar Y sin embargo Ella no se atreve a salir Calimán nunca se equivoca ¡No son pocosos el demonio! Algún día no lejano Conocerán toda la fuerza De mi venganza Acladezca que Calimán No es asesino Y lo contrario Usted no viviría Para contar el suceso Al mismo tiempo Calimán acciona El switch de encendido Del motor del auto Pisa el pedal del freno Al tiempo que acciona La palanca de velocidades automáticas Bien Ahora el auto saldrá Disparado contra la puerta El impacto será Lo suficientemente fuerte Como para derivar la puerta Y darnos El camino de la fuga ¡Bien hallada! El auto Enfila a toda velocidad Mientras Calimán Salta a tierra Observando como el vehículo Se estrella Contra la gran puerta de salida El auto se estrella Aparatosamente Contra la puerta Derribándola Y ocasionando descargas Y cortos circuitos Del sistema de electricidad Que protege la casa Un segundo después La explosión del tanque De gasolina del automóvil Estremece la hermosa mansión Y Calimán Sonríe triunfante Viendo abierto El camino de la fuga Con movimientos ágiles Regresa al lado De sus compañeros Bien, ahora podremos Saler de aquí Solín, Abel Despídanse de nuestra Amable amfiterreona Agradeciéndole su valiosa ayuda Así como su inestimable Hospitalidad Que nos brindó en su casa ¡Limpo! ¡Nos marchamos! ¡Gracias por todo! Lamentamos no poder Quedarnos más tiempo aquí Pero debemos continuar Nuestro viaje ¡Qué diablo cargue con ustedes! Calimán se aproxima A la orilla de la piscina Con gesto sonriente ¡Limpo! Tal vez los caprichos Del destino Hagan que nuestros caminos Vuelvan a encontrarse Espero que para entonces No me guarde rencor Se acordará de mí Calimán No le perdonaré jamás Esta burla Oh, quisiera tener el honor De besar su mano En señal de despedida Pero Las circunstancias Me impiden acercarme a usted Debo respetar su pudor Y no tratar de mirar Su cuerpo desnudo No irá muy lejos ¡Se lo juro! En cuanto al señor Tanio No tenga cuidado por él En cuanto estemos lejos Será fácil hacerlo reaccionar Ah, por favor Eh No sea demasiado Se verá con él Tanio no tuvo la culpa De quedar bajo mi dominio hipnótico ¡En marcha, amigos! Calimán y sus compañeros Se lanzan a toda carrera Hacia la puerta destrozada Limpod Desde la piscina Los mira con furia Volveremos a encontrarnos, Calimán Lo juro Una vez A solas Nada hacia la orilla De la piscina Rabiosa y furibunda Sale del agua Envolviéndose rápidamente Con una toalla Que cubre su inesperada desnudez No hay duda Que Calimán es muy astuto La única manera De impedir que yo hiciera algo Por detenerlos Fue obligarme a permanecer Dentro del agua Pero Pero juro Que me vengaré de él ¡Lo juro! ¡Gracias! 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 La bella Limpo Envuelta en la toalla Que cubre su esbelto cuerpo desnudo Mira con furia Hacia la puerta destrozada Por donde han escapado Los prisioneros No irán muy lejos ¡Lo juro! Avanza hacia Tanio El gigante oriental Que aún permanece inmóvil Como estatua humana Obedeciendo las órdenes hipnóticas De Calimán ¡Tanio! ¡Vamos! ¡Despierta! ¡Despierta, imbécil! Descarga toda su furia Contra aquel rostro impasible ¡Reacción, imbécil! ¡Despierta de una vez! ¿Qué ha sucedido? ¿Qué pasó, señora? Calimán y sus amigos escaparon ¿Qué? ¡Oh, no es posible! ¿Qué sucedió? Lo último que recuerdo es que Yo iba a matarlos con mi revólver Calimán te hipnotizó Me... Me hipnotizó Pero... Pero no es posible A ver, explíqueme Las explicaciones salen sobrando Lo cierto es que escaparon Y ahora debemos impedir que abandonen Hong Kong ¡Vamos tras ellos! ¡Juro que no podrán! Escucha bien, Tanio Sin duda que ellos piensan Abandonar Hong Kong cuanto antes Y creo tener la fórmula Para impedirlo Pues yo... Yo no comprendo, señora La policía nos ayudará a capturarlos Tengo un plan que dará resultados Y no podrán escapar de Hong Kong Calimán guía el auto Con pulso firme Mientras sus compañeros Tenemos que buscar un escondite Para que los criminales no nos encuentren Debemos permanecer ocultos unos días No, no, Boris, no Hong Kong es un sitio peligroso Para estar bastido Debemos escapar cuanto antes Esta misma noche Es imposible Tengo que hacer contacto con mis agentes Esta noche, Boris Mañana tal vez sería demasiado tarde Hay que olvidar que los asesinos Nos persiguen para matarlos ¿Cuál es el plan diabólico de Limpo Para capturar nuevamente a Calimán Y a sus amigos? ¿En qué forma la policía de Hong Kong Va a ayudarlos? ¿Tiene razón Calimán Al decir que Hong Kong es un sitio peligroso Y que es necesario escapar de inmediato ¿Lo lograrán? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en... El juego de la muerte Y recuerde Donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está ¡Calimán! ¡El hombre increíble! Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa